¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Mira, la verdad es que quería comentar contigo este tema, principalmente porque el presidente López Obrador la semana pasada, no solo hay una cuestión con la duración de las conferencias, como ya hemos platicado, tres de las últimas ocho conferencias han sido las de mayor duración, la duración de las conferencias ha ido aumentando, pues yo te diría, fíjate, la semana pasada promediaron las conferencias dos horas quince minutos, solo la semana pasada, y la semana pasada también se dio la conferencia más larga, que fue de dos horas cuarenta y nueve minutos, es decir, prácticamente ya rondando las tres horas, y no necesariamente el presidente informa, como dice que es el mecanismo de información, transparencia y rendición de cuentas, sino como hoy, que ya contaba Sara Pablo, se dedica a hacer repaso de los grandes éxitos, de los temas que el presidente quiere comentar, y no necesariamente son ciertos o son verificables o algunas cosas de plano son falsas. Las universidades, por ejemplo, las cien universidades, el presidente ha reportado anteriormente que todavía no están listas, y hoy ya dijo que era uno de los cien compromisos cumplidos, las cien universidades. Así que, entre otras cosas, el presidente mencionó que todos los días se reúne el gabinete de seguridad, pero que solo ese todos los días es de lunes a viernes. Y lo que hemos visto contando estas famosas cuarenta y cinco masacres que dice el presidente que ya no hay, pero estas cuarenta y cinco que contó el periódico Reforma, pues resulta que cuarenta y siete por ciento de esas cuarenta y cinco masacres, es decir, la mitad de ellas, suceden en viernes, sábado o domingo. Así que el presidente evita hablar de estos temas en fin de semana, ya sabemos, se va de gira, y en esos temas, pues en estas ocasiones, el presidente no necesariamente atiende el problema de seguridad, que pues claramente es una de las tres crisis, yo te diría, junto con la de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica, que también va aparejada con la crisis de la pandemia, pues no está resueltas ninguna de las tres. Y sobre todo, Joaquín, y te comentaba, es la semana pasada el presidente presentó un informe, un reporte, un análisis, le llama, sobre las columnas publicadas el 24 de septiembre, y donde dice el presidente que dos de cada tres son negativas, porque el presidente insiste en que los medios, ninguno de los medios, ningún presidente lo ha dicho siete veces, ha sido tan maltratado como él desde Madero, y que ningún presidente lo ha dicho ocho veces, en los últimos cien años ha sido tan atacado como él en la historia, en los últimos cien años, según las cifras de Spinn. Y entonces lo que hicimos nosotros, Joaquín, fue siguiendo la misma metodología que hizo Jessica Ramírez, que es la asistente del presidente, dijo el presidente, no contamos con un equipo sofisticado de comunicación, tenemos a Jessica Ramírez, que nos hizo este análisis. Lo que hicimos en Spinn fue revisar las columnas del mismo día, 24 de septiembre, del segundo año, igual que ahora, de los presidentes previos al presidente López Obrador. Las columnas del presidente, o publicadas durante el segundo año, del presidente Enrique Peña Nieto, y las columnas publicadas en el segundo año, el presidente Felipe Calderón. Y tenemos los siguientes resultados. Nada más para darte una idea, Joaquín. El presidente dice que en dos mil veinte, dos de cada tres son negativas para el gobierno del presidente López Obrador. Pero si nosotros observamos, por ejemplo, en dos mil ocho, cuando el presidente era Felipe Calderón, ahí el sesenta y uno por ciento de las columnas son negativas. Sesenta y uno por ciento, prácticamente el mismo porcentaje. Y esto, Joaquín, en dos mil ocho, fíjate lo que sucedía en ese momento, para darnos también una idea. Acababa de pasar el atentado en Morelia, ¿te acuerdas? El del grito, el quince de septiembre. Ahí las columnas hablan de terrorismo, hablan de la reacción del gobierno mexicano. En esos momentos, en dos mil ocho, publicaban columnas, Milán de Grau, Chapa, Germán de Esa, críticos del gobierno, y también, pues, hablaron o publicaron columnas que no eran favorables. Se hablaba en ese momento, Joaquín, del narco en las elecciones del dos mil nueve. Imagínate, pues, claramente eso no era favorable al gobierno. Hubo una manifestación de maestros en Morelos, y también algunos perredistas en la Cámara del Congreso pedían la renuncia a Felipe Calderón. Esto era dos mil ocho, Joaquín, y eso que apenas la violencia empezaba. Así que, sesenta y uno por ciento negativas en dos mil ocho. Y en dos mil catorce, Joaquín, el presidente dice que... A ver, dime, Luis, 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 hazme el comparativo de positivas y negativas de dos mil ocho a dos mil veinte. Fíjate, en dos mil veinte, el presidente López Obrador dice que las negativas fueron sesenta y seis por ciento, López Obrador, pero con Felipe Calderón, sesenta y uno por ciento, prácticamente el mismo. El presidente López Obrador dice que las positivas en dos mil veinte solo son el once por ciento, y nosotros contamos en dos mil ocho solamente nueve por ciento, es decir, prácticamente iguales. Son porcentajes prácticamente iguales. Y algo también similar, Joaquín, el presidente se quejó que en dos mil veinte solamente el dieciséis por ciento de las columnas eran de mujeres, y nosotros en dos mil ocho contamos solamente el quince por ciento, así que incluso esos porcentajes son similares. Y por último, Joaquín, en dos mil catorce, el presidente Peña, en su segundo año de gobierno, recordemos, repito, estas columnas son del mismo día, veinticuatro de septiembre, para que fuera igual, y replicamos la metodología de Jessica Ramírez, que es, pues, el análisis como nosotros lo vemos, el momento en el que haya más información que ponga Jessica Ramírez sobre la metodología, cómo se calificaron esas columnas, nosotros ajustaremos igual. Fíjate nada más, Joaquín, en dos mil catorce, las negativas son, o fueron, el setenta y tres por ciento, setenta y tres, tres de cada cuatro. El presidente López Obrador dijo, repito, que en dos mil veinte fueron el sesenta y seis por ciento. Bueno, pues, en dos mil catorce, con el presidente Peña, el setenta y tres por ciento fueron negativas. Las positivas fueron once por ciento en dos mil veinte, según López Obrador, y en dos mil catorce, para el segundo año de Enrique Peña Nieto, diez por ciento prácticamente iguales, y solamente el tres por ciento de mujeres. Y sobre todo, Joaquín, déjame decirte algo que me parece que es claro respecto de la cobertura de los medios que dice el presidente, que es el más atacado, y con esto queda claro que esto es una mentira. Este veinticuatro de septiembre, Joaquín, fue dos días antes, dos días antes de los sucesos en Ayotzinapa. ¿Te imaginas cómo fue la cobertura la semana posterior a este veinticuatro de septiembre que nosotros analizamos? Apenas acababa de pasar, nada más para darnos una idea, la comparecencia del procurador Murillo y del gabinete de seguridad sobre el asunto de Tlatlaya, claramente no era positivo. Habían asesinado a un diputado priista. Tu columna de ese día, Joaquín, habló sobre el diputado priista que asesinó a Gabriel Gómez Michel. El presidente Enrique Peña había recibido un reconocimiento en su gira a Nueva York porque fue a las Naciones Unidas, un poco parecido a lo que tratan de decir ahora con el presidente López Obrador, que es el tercer mejor presidente del mundo. Y también había una polémica sobre una entrevista a la tuta en medios de comunicación. Entonces, Joaquín, en resumen, todo esto muestra, uno, que el presidente López Obrador no es el más atacado en la historia, como dice y como afirma desde Madero, porque ya vimos que en columnas, el mismo día, a la misma altura de sus gobiernos, tanto del presidente López Obrador como del presidente Enrique Peña, como del presidente Felipe Calderón, los porcentajes son prácticamente iguales si se toman en cuenta la calificación de las columnas. Nosotros vamos a poner esto en un tuit y, por supuesto, en lópezdoria.com, querido Joaquín. Perfecto. Gracias. Pues es muy interesante porque yo creo que, sin duda, Peñalito fue mucho más atacado. Por supuesto, Joaquín. Imagínate, además, de verdad, sobre todo pensando que este dato que nosotros comparamos fue dos días antes del caso Ayotzinapa y la Casa Blanca y todas estas cuestiones que empezaron a salir justo en estos días, pues claramente desde ahí la opinión pública fue desaprobando cada vez más al presidente Enrique Peña Nieto. Yo te diría que el caso Ayotzinapa es el punto de quiebre de la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto y los medios de comunicación no fueron omisos respecto de esta situación. Y si esto, estamos diciendo, tres de cada cuatro columnas eran negativas al presidente Peña previo a Ayotzinapa, pues ya sabemos cómo habrán terminado una vez que sucedieron estos hechos, Joaquín. Oye, Luis, es que fueron los dos elementos. Ayotzinapa, viernes 26 de septiembre de 2014 y la Casa Blanca. Así es. Y justo unas horas antes, si le sumamos a eso, la cancelación de la concesión del tren México-Querétaro que estaba relacionado con uno de los supuestos contratistas y, por supuesto, las declaraciones y el supuesto manejo de crisis que intentó hacer el gobierno del presidente Peña, Joaquín. Lo recuerdo muy bien porque yo adelanté la noticia con una entrevista con Gerardo Ruiz Esparza en el noticiero, anunciando la cancelación del proyecto del tren México-Querétaro que era con los chinos y con Higa, por la Casa Blanca. Así es. Exacto. El de la empresa que había rentado la casa vecina a la de que tenía también la esposa del presidente y que había vendido la casa a la esposa del presidente. En fin, Joaquín, solamente nos tomó tres horas, Joaquín, tres horas juntar las columnas y agradezco a quienes nos apoyaron con esto y analizar estos temas. En tres horas pudimos demostrar que el presidente hasta hizo un video para decir que es el presidente más atacado en los últimos 100 años y esto es completamente falso. Gracias, Luis. Te mando un abrazo. Al contrario, querido Joaquín. Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo se llama nada más, Luis? ¿Cómo se llama esta señora que hace los análisis al presidente de columnas? Dice el presidente que no cuenta con un equipo sofisticado de comunicación y dijo en su video que es Jessica Ramírez y dice es quien me está grabando en este momento. Así que, pues bueno, suponemos que tiene mucho trabajo y por eso es relativamente fácil hacer este tipo de análisis. Aunque esto lo han hecho todos los gobiernos. No nos engañemos. Todos los gobiernos han hecho esto. Y ellos manejan siempre, todos los gobiernos, incluido este, las notas negativas como las que no sean favorables al presidente en turno. Claro, y sobre todo, Joaquín, pues aquí no publicaron la metodología. Así que, bueno, pues mientras esa metodología no esté puesta, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Es muy sencilla su metodología. Si no la alaban al presidente, negativa. Punto. Así es. Así más o menos pensamos para clasificar estas otras columnas, Joaquín. Gracias. Muchas gracias por el programa. Gracias. Que estés muy bien, querido Luis. Te mando un abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Luis Estrada, director de SPIN.